Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Y hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Pero tú a mí no me importas No me importas en lo más No te me acerques Doña Trini, por favor déjeme explicarle No tienes nada que explicarle Doña Trini, por favor no se vaya Tanto que te defendí Doña Trini, por favor ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero cálmate Tal vez no te dio Ay por Dios, conoce perfectamente bien mi coche Es obvio que la mujer que estaba adentro era yo Voy a buscarla para explicarle que lo que se imagina no es así Estás muriendo de miedo, ¿verdad? Pues tú deberías estar aterrado Porque tienes mucho más que perder Obviamente no más que tú Voy a buscarla Espérate Es mejor que yo arregle esto ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Como sea ¿Qué? Pues más te vale que lo hagas Porque si me hundo No me voy a hundir sola ¿No será que lo que realmente quieres es estar cerca de Marcelo Escalante? ¿Y si así fuera qué? Ay mi amor Ese muchacho está interesado en tu hermana Él mismo me lo dijo No, no Resulta que a mí Lucía me dijo que a ella no le importa y que no le va a hacer caso Ay mi amor, Lucía te dijo eso Porque no quiere tener problemas contigo Ella ya no quiere conflictos Ay, como siempre Estás de su lado Y lo que yo siento no importa, ¿verdad? Nora, no digas tonterías, por favor No Es que no son tonterías Mira, yo sé Que tú la quieres más allá que a mí Así que Vete con tu hija favorita Y a mí déjame en paz Nora, Nora, eso no es cierto Nora, Nora, Nora Nora, sal de ahí Ven a hablar Nora Nora, eso no es verdad ¿Y tú cómo podrías ayudarme? Yo creo que tú sabes muy bien cómo No te cierras las puertas ¿Sí? No vaya a ser que el día de mañana te puedas arrepentir Pero por lo menos haz el intento Búscalo Habla con él Y bueno Ya Después verás qué pasa Pero No dejes que Nora Sea un obstáculo en tu vida ¿Sí, mi amor? Ya deja de portarte como una niña Tengo que decirte muchas cosas Lo primero Y lo más importante Es que te quiero Te quiero como nunca antes había querido una mujer Bueno Hola Soy Lucía Hola Marcelo Necesito hablar contigo ¿Podemos vernos? Ah Debí suponer que no estarías interesado Bueno Adiós Espérate, espérate Yo también necesito hablar contigo Aunque sea por última vez No sé por qué dices eso Pero De todo corazón espero que no sea así ¿Te queda bien a las ocho? Sí, está bien Paso por ti Preferiría que nos encontráramos en otro lugar Y... Perfecto, donde tú quieras Hasta pronto Pero ¿a dónde dices que fue? Mira, por favor, en cuanto aparezca Le dices que me urge hablar con él Sí, sí, por favor Es muy urgente Gracias Ay, ¿quién toca? Dios mío Por favor, repórtate pronto, Nazario Repórtate pronto, repórtate pronto ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Por supuesto que no Lárgate de aquí No quiero que nunca más Vuelvas a poner un pie en mi casa Por favor, doña Trini ¿Trini? Para ti soy la señora Trinidad No sabes cómo me arrepiento De haberle insistido a Lucía Que te hiciera caso Nunca me imaginé Que fueras un sinvergüenza Las cosas no son como parece Por favor, déjeme explicarle Y si quiere, cuando termine Me puede echarle de aquí a patadas No hay explicación Que justifique lo que yo vi Vi perfectamente lo que hacías Dentro de ese carro ¿Y con quién? Rebeca y tú son un par de... Rebeca Murillo es la mujer Que más odio en este mundo Ahora le vas a dar Vueltas a las cosas, ¿no? Mira, yo estaré vieja Pero no soy estúpida Aunque no lo crea La odio Porque es la mujer Que provocó la muerte de mi hermano ¿Qué dices? Sí, lo que oye Ahora sí me va a escuchar Dejó que mi hermano Federico Se enamorara de ella Y al final terminó Mandándolo al diablo Lo humilló Se burló de él Y por eso mi hermano Terminó pegándose un tiro En la cabeza Santo Dios bendito Por eso vine a Puebla Para buscarla Y hacerle lo mismo Que le hizo a mi hermano Quería quitarle la careta De buena esposa Y de buena madre Pero no pude ¿Qué te detuvo? Lucía Nunca pensé Que me la iba a encontrar En el camino Y mucho menos Que me iba a enamorar de ella No puedo traicionar Lo que siento por Lucía Ni tampoco la confianza Que me ha dado su padre Pero yo te vi besando a Rebeca Y eso quiere decir Que ustedes dos... Sí, quiere decir Que logré que se interesara en mí Pero yo ya estoy dispuesto A dar marcha atrás Y al parecer Ella ya no ¿Cómo puedes estar tan seguro Que es Rebeca La mujer por la que tu hermano Se quitó la vida? Si como tú mismo dices Nunca le viste la cara Porque al lado del cuerpo De mi hermano Encontré algo Que definitivamente Era de ella Y Rebeca Murillo Es la única mujer Que pudo utilizar El nombre de Adriana Murillo ¿Qué dices? Sí Mi hermano la conoció Con el nombre de su hermana Yo vine aquí Buscando a Adriana Murillo Cuando llegué Me di cuenta De que ella había muerto Y que Rebeca Había utilizado su nombre Todo esto Que me estás contando Es muy grave Sí, lo sé Lo sé Y también Sé que no le puedo pedir Que se lo calle Pero por favor Solo le pido unos días Para que me dé la oportunidad De que yo sea El que le dé la explicación A Lucía Y también a su padre Llegas tarde para comer Rafaela ya recogió la cocina No te preocupes No me voy a quedar a comer ¿Entonces? No voy a regresar a la oficina Porque tengo que prepararme ¿Para qué? Para un asunto muy importante Que tengo que resolver Hoy a más tardar Te informo que Daniela y yo Ya conseguimos un departamento Para vivir Yo creo que nos podemos cambiar Para este fin de semana Pues la verdad No le veo el caso Porque yo creo Que me voy a regresar a México A menos que ustedes Se quieran quedar aquí Bueno ¿Pudiste hablar con Trini? Sí ¿Qué te dijo? No te preocupes Todo está en orden ¿Qué significa eso De que todo está en orden? Que hablé con ella Largo y tendido Y la convencí De que lo que vio No significa nada Y que no vale la pena Comentarlo con nadie No sabes cómo me intranquiliza Que estés tan confiado Ya te dije Que no te preocupes Puedes hacer tu vida Con toda normalidad ¿Se puede? Adelante Me dijo tu mamá Que no había sido Trabajar en la tarde ¿Te sientes mal? La esposa de don Asario Me vio besando A Rebeca Murillo Válgame Dios Le tuve que contar Sobre mi hermano Sobre mi razón Por la que vine a Puebla Y en fin Le conté todo ¿Y qué te dijo? Pues la verdad No mucho Pero se quedó Muy intranquila Voy a tener que hablar Con don Alonso Y también con Lucía ¿Lo vas a hacer Solo para que esa señora No se te adelante O porque de veras Piensas que tienes que hacerlo? Lo voy a hacer Porque la situación Me está presionando Que lo haga Pero es algo Que debí haber hecho Desde un principio Ay muchacho En la que te metiste Por puritito gusto ¿Y crees que Que vaya a pasar Algo malo? No lo sé No lo sé Lo que sí es que Llegué demasiado lejos Con Rebeca Murillo Y don Alonso No me lo va a perdonar nunca Mucho menos Lucía Bueno Voy a ver a Lucía Que te dé a las ocho Es temprano todavía Da lo mismo Si la espero aquí o allá Que tengas suerte Marcelo Gracias ¿A dónde vas tan arreglada? Voy a tomar un café Con una persona ¿Y esa persona? ¿Es Marcelo? Sí, Nora ¿A qué estás jugando, Lucía? Hace unos días Me dijiste Que no estabas interesada en él Y era la verdad, Nora Cuando te lo dije No quería nada con Marcelo Pero nunca te dije Que no sintiera nada por él Entonces ¿Lo quieres? Mira, Nora Tú y yo quedamos En que íbamos a hablar de frente Y que no nos íbamos a esconder nada ¡Contéstame! ¿Lo quieres? Sí lo quiero, Nora Sí Muy a mi pesar Sí lo quiero Lo haces para vengarte de mí Porque no puedes perdonarme Que te haya robado a Rosé Digo Y me quieres pagar Con la misma moneda Me quieres arrebatar a Marcelo Para que... Yo no te estoy arrebatando nada, Nora Marcelo nunca Ha sido tuyo Y no va a ser tuyo Te juro por mi vida Que no va a ser tuyo Te lo digo ahora Para que no te hagas luego A la víctima No me haces asustar No voy a dejar que lo hagas Buenas noches Gracias Gracias Bueno, ¿dónde te metiste toda la tarde? No me sentí bien Y decidí quedarme a descansar ¿Y te sientes tan mal como para no poder echarte una cerveza conmigo? ¿Ahorita? Es que necesito platicar contigo Me urge Bueno, por lo menos adelánteme algo No, 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 no El asunto es muy delicado Prefiero decírtelo en persona Es que quedé de verme con Lucía a las ocho Pero supongo que tengo tiempo Entonces nos vemos donde ya sabes en 20 minutos Yo nada más le aviso a mi mujer y me voy para allá Sí, sí, está bien Gracias, muchacho No sabes cómo te lo agradezco Aquí tiene Espero que sea suficiente Mire, la fecha y el nombre están vacíos para que usted los llene Yo no sé si Deba No, 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 por favor Acéptelo Yo sé que le da pena, pero Es por su hijo Muchas gracias Ay, cómo te pareces a tu madre Tienes el mismo corazón que ella Sí Me acuerdo que Ay, con la ilusión que te esperaba Y te hubiera conocido Si no hubiera sido por Bueno, pero mejor no digo nada ¿Qué iba a decir? No, no me hagas caso Lo que pasa es que Fue horrible Que se haya caído Así De la nada Bueno Dios sabe por qué hace las cosas ¿Por qué no me acompañas a mi casa para que conozcas a mi hijo? No puedo No vivo lejos, estoy aquí cerca Además quiero que veas que de veras tengo un hijo enfermo No, no, no Yo no quiero que pienses que te engaño Yo le creo, yo le creo, pero de verdad no puedo Me está esperando una persona Pues entonces otro día será Y otra vez Gracias Lucía ¿Sí? Tu tía Rebeca no es una buena persona Nunca confíes en ella Nunca Es que a mí me molestó mucho el tal amador Zúñiga Con toda esa sarta de sandeces que dijo hasta le tiró un golpe Pero luego cuando quise hablar con Normita Ella se puso a llorar, se echó a correr ¿Me estás escuchando? Sí, sí, perdón Estaba imaginándome cómo sucedieron las cosas Bueno Pues mira, tú que eres muchacho, que entiendes estas cosas Pues podrías decirme si realmente, Normita, tú crees A mí hasta pena me da decirlo De veras No tendría por qué En todo caso, si fuera cierto, usted no sería el responsable No, para nada A mí me hace sentir muy incómodo Porque yo conozco a Normita desde hace muchos años Mi esposa también la conoce Ellas son amigas Ellas se intercambian regalos de Navidad y todo lo demás Y si mi esposa se enterara de lo que dijo Amador Zúñiga Pues le sacaría los ojos a Normita Pero a mí, a mí, a mí Yo creo que sea capaz de tanto Su esposa es una mujer muy sensata y muy comprensiva Eso lo sé de sobra Pues sí Yo realmente no sé cómo manejar todo este relajo Y entonces, aconsejame, ¿no? Discúlpeme, don Azario Pero de verdad necesito ir a hablar con Lucía No quiero que se me haga tarde Tan importante es lo que le tienes que decir Sí, sí, es muy importante Y también se lo quiero decir a usted Pero quiero que Lucía lo sepa primero Perdón, con permiso Buenas noches Buenas noches ¿Quiere una mesa? Me están esperando Ay, ¿por qué no me dice el nombre de la persona? Igual yo le puedo decir si ya llegó Marcelo Escalante No, no ha llegado todavía Ah, eh... Bueno, ¿me puede dar una mesa? Claro ¿Le parece bien esta? Sí, 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 sí Adelante Por favor Gracias ¿Gusta tomar algo mientras se espera? No, esté bien Gracias Para servirle